Hola gente de youtube soy Brandon y estamos en un nuevo video no se si yo iba a jugar Minecraft pero voy a jugar hoy voy a subir a mi la verdadera de que? un comentario me dijo cincuenta mil mil cincuenta cincuenta mil mil cincuenta 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 c Hoy va a jugar en modo correctivo. Voy a enseñar un mapa. Voy a crear survival en modo correctivo. El mapa será que voy a mi mundo y voy a hacer un lugar para jugar survival. Y va a enseñar la decisión. Les dejé la decisión para que vayas a mis mapas. Y yo les dije si me dolié, si me dolié por segundo. Si me dolié, 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 si me dolié. Voy a subir más videos de este. Mañana voy a hacer el fin de semana. Y los lobos o si. Un poco de tiempo. Comenzamos. Podemos mi nombre. Vamos a hacer Minecraft. Y continuamos el video. Ya se dan cuenta porque, porque estoy haciendo un video. Mi hermana me dijo si no soy más videos de Minecraft. Me dijo yo ahora primero. Si, si llegamos a esto es el like. Esto es el like. Voy a hacer más, subir más esto. ¿No? Recuerden. Ahora voy a mi mundo. Vamos ahí. Y las mostraré. Ok. Vamos acá y nos ponemos un bien. No hay dinero en la India. En nos ponemos. Mi señor Chabovemo Cogiendo con el pequeño inficio Tuvo un pequeño coloremo con los monjos Y ya los puse, se va a dejar ir Y me lo... Me pongo la madura para escapar ¿Qué es eso? ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué es lo que voy a hacer en el próximo episodio? ¿Qué es lo? ¿Y tú? ¿Y tú? Exactamente ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuándo es lo que voy a hacer en miempuela? Y ya sonido Y ya sonido Sigo matando... me da un pequeño me da un bolón, gracias, señor en medio de majejo, sería comida y así con limón voy a poner el té y así voy a ponerla me da un poco voy a dejar el episodio después de 5,000 después de 100 likes o 10 segundos si le da un like por un segundo le dejaré una servicia, le dejaré dos dólares a la una, ya no y el like ya estamos